Miles de ciudadanos en Cuba regresaron a las playas después de tres meses de aislamiento social en sus casas como parte de las medidas preventivas para contener la propagación de la COVID-19. La playa El Mégano, a 25 kilómetros del centro de la ciudad capital de La Habana, figura entre las principales atracciones para los grupos de amigos y familias que decidieron reencontrarse con el mar en medio de las calurosas tardes de verano. Poco a poco, tomando todas las medidas, podemos disfrutar de todas las cosas como la playa, es una cosa de estas que nos hace tanta falta, nos hace mucho tiempo encierro. Realmente lo que venimos es un rato, una o dos horas ahora que bajó el sol, un ratico por la tarde, y eso es inmediatamente en la casa, bueno, con bajo todas las medidas. Saliendo de aquí, naso buco en mano, naso buco puesto y todas las medidas que se han adoptado. Mientras los bañistas se adentran en las cristalinas aguas de las playas, broncean sus cuerpos al sol, descansan bajo las sombrillas o practican deportes en la arena, cerca de 800 voluntarios junto a decenas de salvavidas velan por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social en las áreas del litoral habanero. Nosotros llegamos aquí a la playa a 7 de la mañana, ya cuando los bañistas se aproximan a la misma, le juntamos desinfectante y le comunicamos que vayan acomodándose en las camas para el distanciamiento social y de la misma ellos puedan disfrutar de la playa. La apertura de las playas a un 50% de su capacidad habitual bajo normas de distanciamiento físico se integra a las medidas de flexibilización de la cuarentena social para la primera etapa de la recuperación pospandemia, en la que además de la Habana, se encuentra la provincia de Matanzas, mientras el resto del país ya entró en la segunda etapa. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias 5.